Pues yo no sé qué contenga este café, pero desde las, ¿qué será? Unos diez minutos, ¿verdad? Me entró mucha felicidad, yo cosa que agradezco, y no es porque voy a hablar de otros idiomas, porque yo nada más hablo español y para la de contar, ¿verdad mi querido George? Ya, mi reto va a ser aprender inglés nuevamente, seré más como la séptima ocasión que intente, pero bueno, ya estoy aquí en el estudio, Minerva Zamarripa, que está en el área de promoción y ventas del Centro de Idiomas, y arrancamos en el programa, Minerva, nada, bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarlos, nunca estamos. No, no, me da muchísimo gusto. Y nunca es tarde, ¿verdad? Sí, bueno, nunca es tarde. Hay que lograrlo, y bueno, porque cuando de repente le he hecho una palabra a Dominguera, me dice Sebastián, mi hijo, mamá, no se pronuncia así, qué bárbaro mamá, y yo le dije, bueno, pues, qué pena, entonces algún día voy a aprender. Siempre tengo ese espíritu de que algún día lo voy a lograr. Pero bueno, vamos entrando en materia, si te parece, Minerva, porque los programas de idiomas, el Centro de Sex Universidad, que pues hay que decirlo, hasta se ha utilizado en la formación del profesorado, para los maestros de inglés, creo que con esta, pues, la trayectoria, la calidad para la formación, no solamente de aprender esta segunda lengua, sino también para la formación del profesorado, que han tenido a bien, a lo largo de la historia, poderlo realizar. Pues, ahora el gran reto, yo recuerdo cuando estaba la Alianza Francesa, hace unos años, en las instalaciones muy cercanas a las de ustedes, pero ahora hablar de alemán, italiano, japonés, ¿esto qué hubo edición? No sé si tengas un poquito la película, Minerva. Pues, es más que nada a la demanda que hemos tenido. O sea, nosotros tenemos un centro de idiomas en el cual únicamente, pues, dábamos inglés. Entonces, la gente empezó a preguntarnos qué otro idioma había, empezamos nosotros a preguntar cuál le gustaría que tuviéramos, y llegamos a la decisión de esos tres, que son los más demandados. Pero, ¿y tú pensarías, el alemán perfecto y el dejo, pero un italiano? El italiano, el italiano ha tenido muy buena respuesta. También nosotros dijimos, el italiano, pues, vamos a matarlo en el italiano. Y mira, ya hemos tenido muy buena respuesta. Pero, ¿por qué, por frente, políticamente, porque no es un idioma muy comercial? No, ¿verdad? No me suena como tal. Pero, Italia, ¿no? No es una... Digo, sé que hay una tendencia a la moda, en el diseño, no hay ciertas cosas que tienen aspectos para los italianos, pero no sé, y que nuestra bandera, digo, pues, tienen casi los mismos colores, ¿no? Afortunadamente, pues, la construcción es más bonita, obviamente, ¿verdad? Pero, bueno, en el caso del centro de idiomas, abrimos ya alemán, italiano, japonés, les decíamos las fechas para la instrucción. Ya están abiertas las fechas para la instrucción, desde el día de hoy hasta el primero de octubre que iniciamos clases. El primero de octubre iniciamos clases con todos, niños, adolescentes y adultos. Ok, aquí me están explicando que el centro de idiomas ofrece una serie de servicios. ¿Cómo los puedes describir tú, los servicios que está ofreciendo el centro de idiomas? Todos los programas de inglés que tenemos. Tenemos varios programas, tenemos varios horarios, todos adecuándose a las necesidades de quien los solicita. Tenemos horarios en fin de semana, tenemos entre semana, y tenemos horarios en la mañana, y horarios en la tarde también. Ah, ok. Ahora, cuando hablamos de cómo se pueden inscribir, tenemos la modalidad, ya todo el mundo trae un app, no sé si ya van a inventar un app si ustedes están bien. Estamos trabajando en esto, esperemos que para el próximo año, en enero, ya podamos hacer las inscripciones vía internet, en línea. Ahorita lo que sí tendríamos que hacer es que vayan a la oficina a hacer su examen de ubicación, si van al inglés, y ahí mismo inscribirse, llenar su ficha con sus datos e inscribirse. Perfecto. Entonces se comunican a 5, 67, 37, 0, 0, o qué? 37, 10. 37, en la terminación de ustedes. Ajá, 5, 65. 5, 67. 37, 10. 37, 10. 37, 10 o terminación 55. Así. Y de lunes a viernes, de los horarios. 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, así de corrido. Siempre hay quien los atiende. Perfecto, muy bien. Y me decías que ya ingresaron, que las clases inician, la fecha, ¿la repetimos? El primero de octubre. El primero de octubre inician las clases y las instituciones ya están abiertas. Ya están abiertas. Están muy accesibles también. Muy accesibles para cualquier horario y cualquier curso que tengamos ahí. Son muy accesibles de acuerdo también a la persona que va, pues nos adecuamos ahí con ellos. Muy bien. Hay algunas becas que algunas empresas que estén otorgando. Ah, así es. Tenemos becas para empresas afiliadas, también tenemos para egresados, para familiares, las de familia también. También, ¿verdad? Hermanos, padres e hijos, también pueden inscribirnos. Ah, ya por vos ya me das un descuento. Así es. Claro que sí. Aquí en la hora que no la ponen un pelo. Usted va ahí y allá vemos cómo la se va. Muy bien, muy bien. Minerva, bueno, pues le agradecemos mucho a Minerva. Samarri, ¿pa' algo más que nos haga falta mencionar, Minerva, antes de concluir nuestra participación? Pues nada más que, pues es muy importante, es muy importante como desarrollarte profesionalmente, personalmente, y pues qué mejor que haciéndolo con otro idioma, ya sea alemán, japonés, italiano, el inglés, que también es muy importante y muy utilizado ahora aquí en Argentina. Perfecto, bueno, pues te va a tocar, antes de concluir, que mencionemos a nuestra audiencia, me indica Marcela, nuestra compañera, que ya se comunicaron, ya el boleto que Comparamex obsequia para el día del jueves, que sería el quinto foro Eleva sobre la agroindustria. El boleto ganador es el señor Gilberto Medina, y su respuesta fue el algodón. Él, ayer el cultivo que se mencionó fue el trigo, y ahora el algodón. Así es de que, enhorabuena a don Gilberto Medina, que ya es el poseedor del boleto que nos auspiciaron por parte de Comparamex mexicana. Muchísimas gracias por tu presencia, Minerva. Gracias a ustedes por invitarnos, y les recuerdo si ya tenemos instrucciones adentro. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, vamos a ir a mensajes. Vamos con Miriam Castellón, y después con Jorge, para cerrar el programa contigo, Jorge, ¿te parece? Muy bien, cerramos con el programa con Jorge, y seguimos con Miriam Castellón.